La reforma fiscal 2014 generó más baños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de la economía. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo tan honesto. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Hola, muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio. Transmitiendo a través del 1300 Amplitud Modulada. Al igual que nuestra noticia radio mexicana. 1300 fanpage de Facebook. De nuestras estaciones radio. Al igual también estamos transmitiendo en el propio fanpage de Solo Negocios. Y bueno, le invito a quedarse a la siguiente hora. Vamos a platicar sobre esta presentación que realiza el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. En función de lo que es una propuesta de medidas fiscales. Como ya sabemos, el 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal tiene la obligación de enterar ante el Congreso de la Unión el paquete de política fiscal 2022. Se le dice normalmente el paquete económico, pero eso suena como que dictan absolutamente la economía por parte del gobierno. Y eso es cierto. Lo cierto es que es parte fundamental de la economía, la gestión del gobierno, pero no necesariamente de toda la economía. Nos queda claro, en una economía libre mercado, en un país con un sistema republicano, pues es más amplio el criterio a contemplar. Y bien, en función a ello, como le digo, pues el 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entera ese paquete, esa información que propone en una materia de ley de ingresos, ley de egresos, bueno, presupuesto de egresos, y en su caso modificaciones fiscales que ya se han comentado se van a realizar. Como ejemplo de ello, se ha discutido si vendrían las tasas, se ha discutido algunos impuestos nuevos como el impuesto a las herencias, se ha discutido la posibilidad de tener mayor capacidad fiscalizadora por el SAT. Luego, de manera paralela, sabemos que el grupo G7 luego ha extendido al G20, que son los países con mayor actividad económica en el mundo, y en su caso la OCDE, han planteado una serie de modificaciones globales en materia de impuestos sobre la renta para tener un impuesto corporativo del 15% mínimo. Esto con el objeto de no tener paraísos fiscales en donde las empresas más grandes, multinacionales, muden su domicilio a un lugar donde el impuesto es bajísimo o nulo, y en su caso facturen desde ahí los servicios que efectivamente prestan en naciones como Estados Unidos o las europeas, y claro, en México. Y entonces, en esa lógica, no haya una evasión fiscal legalizada con estas prácticas. Se ha obtenido información de que Google, Apple, Facebook han estado generando ese tipo de prácticas, teniendo domicilios en Bélgica, en Holanda, en Islandia, entre otros lugares, y que en su caso, bueno, pues, con estas modificaciones provocarían que prácticamente todos los países del mundo, no todos realmente, no todos realmente, pero prácticamente todos, tengan ese 15% de impuesto en la renta mínimo, y eso desincentive a esas mudanzas legales de estas empresas. Por otro lado, empresas con servicios digitales, como los streamings, como por ejemplo Netflix, Prime, que le gusta Disney, etcétera, pues sucede que, por ejemplo, en México venden su servicio, sí cobran el IVA, lo enteran al Fisco Federal, ya con las modificaciones de hace un año, pero no es suficiente, porque ellos llegan a lograr un ingreso y una rentabilidad por su operación en México, pero no están fiscalizadas como un establecimiento permanente, como cualquier otro agente contribuyente. Y entonces, eso ayudaría al gobierno mexicano a cobrarles un impuesto en la renta como mínimo. La verdad es que hay detalles, hay varios tópicos intermedios que considerar. Profundizar en ese tema no es el tema que vamos a tratar hoy, pero ciertamente esos detalles incluyen acuerdos de no doble tributación que hay con varias naciones, como con los Estados Unidos, que es uno de los principales generadores de ese tipo de empresas. Y bueno, habría que verificar y evaluar la factibilidad de que se le cargue un impuesto en la renta a estas empresas, en función a la actividad real que tiene el país, aunque físicamente no lo desarrolle. En fin, cosas de empatar el sistema jurídico que siempre ha sido concebido de operaciones manuales a un siglo XXI donde tenemos una gran cantidad de operaciones virtuales, ¿no? Y pues lo que venga, además, imagínese. En fin, el punto es que todo eso concluye en una serie de elementos que llevan a la necesidad de tener una reforma fiscal este próximo 8 de septiembre que va a integrar la Secretaría de Hacienda, parte de la cual además está en una estructura de complejidad, ¿no? En ese sentido, pues básicamente tendríamos un contexto de complejidad a partir del cambio de Secretaría de Hacienda. O sea, venían preparando el paquete desde abril o antes incluso la gente de Arturo Herrera y luego de repente ahora ya entró Ramiro, perdón, Rogelio Ramírez de la O. Y en su caso, bueno, pues él cerrará las negociaciones y seguramente modificará lo conducente. Y entonces eso también anida la complejidad. En fin, es un tiempo de convulsiones jurídicas. Lo hemos visto muy claramente desde el sexenio pasado con las reformas estructurales y luego en este queriendo exaltar la ideología que demarca al presidente de la República y su grupo político, pero siendo muy tropezadas esas modificaciones normativas. Entonces, podríamos esperar algo similar en la reforma fiscal hacia adelante. Han prometido y reglado que no va a haber aumento en tasas de impuestos, pero eso es un tema que políticamente vende, pero no es funcional en términos técnicos, porque me puedes no subir la tasa, pero ¿qué pasa si haces una modificación que reestructure mis gastos para poder hacer mis declaraciones y los incremente? Y me cueste más enterar informes y estar en una posición de mayor gasto administrativo para el cumplimiento fiscal, que es algo que es tradicional de este país. En este país nos encanta regular y sobre regular las cosas de manera que inhiba a las acciones. Vea usted la Suprema Corte, ¿no? Libera el uso lúdico de la marihuana, pero le dice a la gente, ah, pero antes te tienes que registrar. ¿En qué cabeza cabe? Que eso va a pasar. No es sensato, ¿no? Digo, no existe un registro para tomar una cerveza o para tomar vino. No veo por qué tenga que existir un registro para tomar marihuana, pero en fin. El punto en concreto es que nos encanta sobre regular las cosas. Somos muy sesgados a ese punto. Y además no entendemos el impacto de costo que eso genera. Y eso provoca que tengamos un país sobre regulado con una cantidad de requerimientos normativos por todos lados para poder cumplir nuestras obligaciones de escena fiscales, las administrativas, las laborales, las que usted decida. En esa lógica es como IMEF plantea. Vamos a plantear una serie de propuestas que igual nadie nos hace caso y punto, pero propuestas que puedan llevarnos a hacer más eficiente el flujo de operaciones económicas en el país que lleve a un mejor escenario de crecimiento. En función de que en los últimos 40 años, según los antecedentes planteados en su buen metín de prensa, pues tenemos un crecimiento promedio de 2.3%, que es sumamente negligente. Y olvídese que se ha medido creer entre otras naciones y crecen mucho más. El problema es que es negligente porque el país necesita crecer más para generar más empleo, para subsanar al empleo que generamos por nuestra curva demográfica o nuestro bono demográfico, en donde tenemos un gran número de jóvenes que ingresan cada año a la población económicamente activa o al menos a la expectativa de encontrarse en ella y no encuentran empleo y no encuentran un empleo adecuado y encima se compensa con una mecánica de empleo en función de subempleo, o sea, de estos empleos que no están de acuerdo a la capacidad técnica que recibió la persona por una educación determinada que haya obtenido. Entonces tenemos una situación negligente, no mediocre, no es sancionable políticamente, sino simplemente negligente con respecto a las necesidades reales de generación económica en nuestra nación. En función a ello, y me dice, bueno, vamos a plantear este contexto hacia la siguiente forma, ¿no? Primero, plantea todos los datos económicos que de manera recurrente aquí señalamos y que no los voy a reiterar de manera profunda, simplemente señalar, por ejemplo, nuestro crecimiento 2020 de 8.5% negativo y 2018-2019 también con tendencia bajista o incluso negativo en 2019, una sinergia de inversión que viene a la baja desde 2018, una sinergia de consumo que tiene muy por debajo los niveles con respecto a 2020 antes de la pandemia, un escenario con presiones inflacionarias, un escenario con una situación de estancamiento también de la inversión pública desde hace unos seis años a la fecha, y en fin, un escenario que no permite que los flujos muevan a la operación económica a un sentido más creciente. Porque recordemos que medimos la economía como uno de los principales mecanismos de medición, no el único, con el Producto Interno Bruto. Y cuando el Producto Interno Bruto se mide en una de sus múltiples formas de medirlo, en la perspectiva de gasto, estamos hablando de que tenemos una medida sobre la base de gasto del gobierno, inversión de las empresas, y en su caso consumo de los mexicanos en general. Y además, paralelo a ello, tendríamos el caso concreto de las exportaciones netas. Bueno, ¿cómo exaltar que se muevan positivamente esos cuatro factores? Pues el gasto de gobierno tiene que ir más propenso a la inversión pública, inversión que permita, en un momento dado, anidar mejores números al Producto Interno Bruto, y que sea productiva. Dos, la inversión empresarial, la inversión privada, que permita un crecimiento en función de lo que implica precisamente una perspectiva también productiva en cuanto a que crezcan las operaciones de negocio de las empresas. Y un consumo que se robustezca, sobre todo cuando vemos la estructura de pobreza del país, que es muy amplia, no mayoritaria, pero sí amplia, en función de que esa gente que tiene menos acceso a bienes de consumo logre tener ese acceso a bienes de consumo por medio de empleo, por ejemplo. Y las exportaciones netas que no tienen gran problema, aunque sí falta una mejor mecánica de diseño en materia de lineamientos industriales o de una política industrial, lo cierto es que logramos exportar fuerte y ser primeros lugares, por ejemplo, para Estados Unidos como cliente ocasionalmente, como proveedor, perdón, y en su caso también, en particular, el superávit marcado que tenemos en materia agropecuaria. Claro, descuidamos la diversificación, por eso hablábamos el miércoles del tema del voto árabe, y luego descuidamos nuestras relaciones con Europa, y descuidamos nuestras relaciones con Asia y los países que tenemos firmados acuerdos, etcétera, etcétera. Pero al final del día, lo cierto es que va bien la parte de exportaciones netas, al menos en números, ¿no? En función a ello, es como yo planteo entonces los siguientes temas de cómo desarrollar esta perspectiva de IMEF. De nuevo, en el documento básicamente plantea esos son los antecedentes, esas son las circunstancias económicas y, pues, por lo tanto, las necesidades de corrección que se tienen. A partir de ello, plantea entonces un modelo en el que comprende que cuando la inversión pública se enfoca a programas de alta rentabilidad social, eficiente en sus proyectos y la infraestructura que libera cuellos de botella en el acontecer económico social general del país, entonces eso ayuda a no solo crecer a mejor a la tasa de 2.3% promedio de los últimos 40 años, sino más incluso cuando la inversión pública va en ese objetivo. Una inversión que garantice a partir de los años que va a ser funcional. Por eso la crítica, por ejemplo, al gobierno anterior aquí en el Estado de Chihuahua, que endeuda al Estado de 50 mil millones de pesos, pero que no se ve obra pública, que no hay una mejora estructural en la infraestructura productiva que permita crecimiento en el desarrollo comercial de zonas en la sierra de Chihuahua, de zonas del este y toda la zona desértica, etcétera, etcétera. Simplemente se construían cosas que a veces incluso sin la funcionalidad adecuada y gasto corriente. Lo mismo se critica con este gobierno actual y sus obras públicas. Dame un segundo, Arturo, ya nos damos un permiso, un segundo. El punto en concreto es que teóricamente tendríamos que tener un esquema en donde el alcance de la obra pública diera pauta para que sea a futuro productivo. Por eso se le llama inversión productiva. Y finalmente la inversión empresarial pues también por medio de las condiciones adecuadas para invertir con certidumbre y no cambios legales de la noche a la mañana que quién sabe qué te vaya a pasar, pues obviamente se plantea este escenario de cambio. Bueno, ahora sí, vamos a corte. Ya dicho los antecedentes, regresando, platicamos más a fondo ya de las propuestas de reforma fiscal que trae el INED. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Bueno, estaba tratando de ponerle a otra cámara, pero se me perdió. Entonces, ahorita, así está. Entonces, ahorita vamos cambiándola y platicamos. Entonces, así el asunto, ¿no? O sea, me reconociste esas son las condiciones de México, no las puedo negar, ¿no? Son reales. Tenemos ese historial de 40 años de un crecimiento bajo y a mi criterio negligente en función de las necesidades del país. Tenemos este escenario de un contexto de crecimiento que ha venido a la baja, inducido a la baja por la baja inversión pública en inversión productiva. Número tres, que ha venido a la baja en el último año por el tema del consumo, que si bien no era muy alto antes, tendía positivo, pero la pandemia, el desempleo, el cierre de negocios, sobre todo a la escala más pequeña, pues lleva en buena medida a que la economía le haya afectado más a la gente más vulnerable y tengamos un crecimiento de la pobreza y a su vez una disminución de la capacidad de compra de las personas, por lo tanto un menor consumo que anida menos al producto interno público. Y, pues, obviamente el tema de la inversión privada en función de las políticas públicas que han generado incertidumbre y, por lo tanto, una disminución en el ánimo inversionista. Por ejemplo, se plantea obviamente siempre como una bandera el tema del aeropuerto de la Ciudad de México. A la gran mayoría de operaciones económicas que se dieron en esa época no le importa tanto el tema del aeropuerto, le importa más el tema de las normas como compensación universal anulada, de las normas como más dientes para los mismos contribuyentes por parte del SAT, de las normas como, no sé, se me ocurre outsourcing que incluyó a una cantidad enorme de empresas que no tienen nada que ver con el asunto y ahí están en una incertidumbre, u otras que ni tienen ni idea que están dentro y van a estar en el caso de una revisión de cualquiera de las múltiples autoridades que estarán involucradas, porque recordamos que no solo se tratan de este, ¿cómo se llama? la Secretaría de Trabajo, sino también de ser involucradas en la Junta de Conciliación, Hacienda, en Bonalzat, IMSS e Imponavit como mínimo. Entonces, bueno, el punto es que todos estos elementos de contexto y ya regresamos al aire en 1300 AM, pues básicamente han generado mucha incertidumbre para invertir. Y claro, si lo vemos en Ciudad Juárez, uno no le queda claro cuando dices, oye, no hay inversión y ves construcciones de bodegas, las bodegas para fábricas, para manufactura llenas, o sea, no solo las bodegas llenas, sino además no hay bodegas disponibles para nuevas fábricas, saturado el sistema eléctrico del norte del país, o sea, tú dices, oye, aquí si hay inversión, sí, de nuevo y constantemente analizando heterogéneamente la nación o regiones, en el norte no tenemos grandes problemas, sí hay problemas, claro, pero no grandes, como en el sur en donde no hay empleo, donde no hay generación de inversión, donde no hay un gasto público productivo, etcétera, etcétera, entonces estamos hablando del país, y en esa tesitura es sensato entender que es cierto que muchas de estas empresas en el resto del país no están invirtiendo, no le importa el asunto político si la izquierda o la derecha les tiene descuidado, no invierten crecer su comercio o su fábrica o su operación agrícola porque no hay certidumbre de que haya cómo crecer o porque hay trabas administrativas y otras que nunca se han corregido por el sistema financiero su plan inteligente que tenemos monopolizado en este país con cuatro o cinco bancos controlando un sistema de dos mil agentes económicos financieros incluyendo las OCOMES o algún número así espectacular. Entonces, digo, no lo corregimos y no corregimos tampoco los sistemas jurídicos de bueno común para poder eficientar la recuperación de cartera por estos bancos y que le bajen a la prima de riesgo y por lo tanto sean más dables las tasas de interés en fin. Un esquema complejo que ni se corrige lo mal de la historia y se empiezan a cometer errores y aquí el temor de la reforma fiscal que viene pero bueno, veremos cómo viene. No la sancionemos previamente. El punto en concreto es que y me plantea bueno, este es nuestro escenario tenemos una situación negligente en inversión pública negligente bueno, no negligente sino descuidada para la parte de consumo privado y descuidada y negligente con respecto a la inversión privada. Y en la parte de exportaciones o las regulaciones con el exterior tanto el propio tema de comercio exterior estrictamente hablando de compra e inversión extranjera no se tiene una potenciación adecuada para poderla mantener sostenida con una política industrial sólida que permita que esas exportaciones cada vez lleven más valor agregado y dejen más remesas más recursos para México. Y entonces llega y me dice bueno, entonces vamos a plantear nuestras propuestas. Número uno, lo más importante tenemos que plantear unas medidas fiscales que mejoren significativamente de los ingresos del gobierno porque sí, México es uno de los países que menos captan fiscalmente respecto a su PIB. Por ejemplo, Brasil, en materia latinoamericana, capta el 33.1% de sus impuestos, representan su producto interno bruto. Argentina el 28.6%, Chile el 20.7%, Ecuador el 20.1%, Colombia el 19.7%, Perú el 16.6% y México en séptimo lugar en 16.5%. O sea, lo que pagamos de impuestos IVA, ISR, IEPS, el IGIE, este, el ISAN y cualquier otro ahí federal, contabilizan exclusivamente 16.5% de todo el PIB generado, incluso degradado el año pasado. Entonces, en base a ello, pues tenemos que incrementar esa capacidad recaudadora para que sea un gobierno que como mínimo tenga una tercera parte del PIB en sus manos para movilizar la inversión pública adecuada y sólida, ¿no? Esa sería la idea. Y número dos, que simplifique el pago de impuestos y por ende incentiva la inversión. Y la simplificación no es, oye, es que ya pagas por internet, ya no te enseñé al banco, oye, es que tu declaración anual ya está prellenada. Gracias. Son avances chiquitos, pero adecuados. Lo que necesito es que no me pidas tantos informes. Miren, échale ojo. Nada más en su contratación, todas las empresas que estén en servicios u obras especializadas a partir, pues no, está ahorita el tema de que si la prorrogan o no, pero se supone que es a partir del 1 de agosto, entran en su gestión de la obligación y en realidad si ya tienen el folio registrado en Repsec, que es difícil, hay muy pocas que lo han logrado en el país, pero a partir de la fecha que tienen su folio registrado, cada mes subsecuente a partir del 1 de agosto, tendrán que enterarle a su cliente un expediente al que le rinden el servicio de su contratación especializada, un expediente que incluya la nómina de los empleados que trabajaron en su contratación especializada durante ese periodo, o sea, el timbre de los, el PDF representado del timbre. Dos, el pago efectivamente realizado. Tres, el pago del impuesto sobre la renta retenida. Cuatro, el pago de la cuota obrera patronal generada y cinco, que bueno, incluya IMS y Infonavit y este, si no me equivoco ya, y eso para efectos de ISR respecto a la retención de impuesto sobre la renta y de IVA respecto al pago de IVA que cobraron por esa factura al fisco, ¿no? Entonces, uno, lo cierto es que es imposible hacer con ese detalle el expediente. ¿Por qué? Porque yo hago un cálculo de retenciones de todos mis empleados, quizá de 50 empleados que tengo, 10 están en su contratación especializada y entonces yo globalizo. Cuando hago la declaración de impuesto sobre la renta retenido a empleados, yo incluso meto ahí también retención a arrendatarios y a profesionistas y hasta asimilados de salario. Entonces, hago en un solo, en una sola declaración el pago de todas y yo tengo que dar ese dato a mi cliente, decirle y desnudarme cuántos impuestos le tuve a cada quien. Y para colmo el problema es la capacidad financiera que quizá no todo el mundo tiene, pero aquel que la tenga de leer estos documentos e interpretar lo que está ocurriendo. Si yo veo cuánto le retuvieron de impuestos sobre la renta, soy una moral, a un arrendador persona clínica, obviamente voy a saber cuánto de renta se paga en ese lugar. Dos, si yo leo de profesionistas, pues sabré probablemente que tiene su contador, su abogado y algún lo que otro profesionista que le desarrolló algún tipo de servicio profesional y por lo tanto puedo leer y enterarme cuánto les paga. Y no necesariamente tienen los nombres en el acuse de pago, no en el anexo, pero sí en principio. El de asimilados a salarios por una persona moral, normalmente lo lógico y quizá legalmente la única persona que puede recibir asimilados a salarios en principio es el representante legal. Y entonces puedo detectar cuánto gana el director de la empresa. Y ya la de los empleados, que también, si yo sé que esa empresa tiene muchos empleados en su propia instalación y en su contratación especializada, solo tiene cinco conmigo, yo puedo más o menos darme una cuenta cuánto gana la gente. Encima, los subcontratados lo van a saber porque tienen su nómina individualizada, lo cual se sujeta a la necesidad que en los contratos mercantiles que se primen entre las partes vengan cláusulas de no competencia, no me puedo robar a mis empleados o pena de alguna sanción. Y nadie está cuidando esos aspectos, que no tienen que ver per se con su contratación especializada, pero existe el problema. Confidencialidad, datos personales. La ley me obliga a darte el dato de la nómina del empleado, pero la ley de tus personas me lo prohíbe. Yo tengo que decir, oye, mínimo te entras en el bonche de obligación de que tú vas a recibir esta información y particularmente tienes que decir qué funcionario y la vas a guardar para efectos de la revisión eventual fiscal del SAT, pero nada más, nadie más puede estar viendo la información de cuánto gana el empleado que está en su contratación especializada, porque entonces es un chismorreo que al final del día viola datos personales y las sanciones son graves, así que aguas. En fin, se imagina que tienen que hacer todo ese tipo de reportes y eso en ese tipo de detalle. Vámonos a la parte fiscal, DIOTS, que es la informativa de aparaciones con terceros, la informativa de retenciones, la informativa de, o sea, es impresionantemente repetitivo y negligente el sistema fiscal mexicano. Y bien lo decía la OVDE en 2013 cuando le recomiendan al presidente entonces Peña Nieto el documento aquel de Do It In Right, donde le recomiendan las reformas estructurales y la parte fiscal le decían oye México tú para hacer tus declaraciones anuales, tu cumplimiento de obligaciones fiscales te toma vamos a decir 250 horas al año, en Suiza son 60, números más, números menos, bájale, sé más eficiente, no sobre regules, ¿qué hicieron? quedaron con talía electrónica y todo el esquema que nos subió a no sé, 350 horas o menos, ¿no? Y ahora con todos estos informes pues andamos subiéndole y subiéndole y subiéndole cada vez más costoso el cumplimiento fiscal. Eso es negligente, eso es una política que desincentiva la inversión privada. Es más fácil hacerme trabajo en la informalidad ni quien me moleste ahí, ¿no? Y además no pago impuestos y punto. Y claro, hay desincentivos que están en la informalidad, pero, digo, acá salen otras periodísticas que hablan de que un taquero gana más que un profesionista, pues claro, o sea, el taquero no es pobre, es solo informal, en el ejemplo que estoy dando. Entonces, en esa lógica, pues obviamente tiene que hacer cosas de autoridad hacia ese sentido, desregular como principio. Los objetivos centrales de la propuesta incluyen incentivar una participación contributiva y de fiscalización eficiente, que sea cada vez más barato, y eso sí lo he estado logrando el SAT, que sea más barato cobrar los impuestos, pero, pues no con amenazas ni con posiciones casi casi de agresión, sino que realmente sea una base más amplia, más funcional, más fácil cumplir. Dos, incentivar la actividad económica mediante la expansión de la inversión y el consumo, inducir tanto inversión privada como pública a un crecimiento igual en materia de generación de empleos, por ende al consumo. Y número tres, incrementar la recaudación tributaria como última instancia y resultado de estas prácticas. Voy a corte en radio, comento aquí en redes un poco lo que acabo de decir y regresando, vamos a fondo con las propuestas concretas. No se vayan, sigan solo en el bus. Bueno, nos vamos a ir con las propuestas concretas, pero antes terminar de profundizar, ¿no? El sistema fiscal no tiene por qué ser complicado. Estoy dentro del Comité Fiscal de ANADE, estoy dentro del Comité Fiscal de IMED, quizás no soy un fiscalista con mis compañeros en función de la defensa licenciosa recurrente, pero soy una estructura de asesoría para los clientes. Y la base de mi asesoría siempre se fundamenta en decirles disminuyemos el riesgo de conflicto y apostemos al crecimiento y desarrollo de tu negocio. Pero, donde podamos generar ahorros legalmente porque vamos a ahorrar. Bueno, en esa lógica el asunto es que buscamos simplificar la traba. Y las trabas que sí tenemos que cumplir, pues contratamos especialistas que las cumplan, un buen contador que logre el cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, pues obviamente se buscaría con un especialista que cuesta caro o normalmente, pues que se resuelvan y se eviten esas trabas. y está bien dar ese tipo de empleos especializados, pero yo estoy seguro que ese especialista y que el resto de especialistas que nos involucramos en negocios podemos dedicar más nuestro tiempo al desarrollo proactivo de cosas que puedan generar productividad que al generar cumplimientos inertes e improductivos. Digo, ¿qué tanto le da al gobierno anidarse de una cantidad exuberante de información cuando no va a ir a cobrar nada? Más cuando el gobierno mismo se convierte en un en un ente fiscalizador que provoca que los contribuyentes nos convirtamos en el fiscalizadores. Decía en el corte, ya estamos al aire en 1300, decía en el corte que el punto en concreto del argumento es, ok, vamos a disminuir la probabilidad de riesgo con la parte fiscal. Contratemos al especialista que cumpla, pero el problema es que ese especialista pudiera tener los conocimientos suficientes para ayudarle a desarrollar mejores negocios que estar evitando conflicto con el fisco, ¿no? Y el fisco pudiera estar cobrando mejores recursos que estar pidiendo informes que se le anidan y que no los usa para nada eficiente al final del día. Entonces, en fin, el punto en concreto es, de alguna otra forma, buscar simplificación, desregulación. Ahora sí, vámonos en concreto a las propuestas de medidas fiscales. La primera es el régimen de incorporación fiscal. Este régimen que se crea como para incentivar en 2014 a los informales a unirse a la formalidad y que ha trabajado más o menos bien, pero también se ha usado mucho de él. Un esquema en el que durante, te inscribes durante los primeros 10 años, pagas menos impuestos de los que deberías de pagar comparado con otro contribuyente de un régimen ordinario, como persona física y actividad empresarial o régimen general de ley. Lo que hace el RIF es que llega en bimestres, hace el cálculo de sus impuestos y el primer año le aplica al impuesto la renta a pagar un 100% de subsidio. El segundo año un 90, el tercer año un 80, el cuarto año un 60, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llega al décimo año y le aplica un 0% de subsidio y ya paga plenitud y se convierte en persona física que ya está. Bueno, lo cierto es que ahorita en 2014 a la fecha ya estamos en el séptimo año, todavía no hay nadie que pague el 100%, pero la manera más fácil de evasión es decir, bueno, pues yo tengo una operación RIF y cuando ya vamos acercando al quinto año me doy de baja y pongo a un familiar directo y entonces ahora ya tiene y está en cero y luego al quinto año pues a mí le voy a hacer lo mismo y así. Entonces nunca logras incentivar que se llegue al décimo año en ninguno de los casos, ¿no? Número dos, se ha dado mucho también el efecto de que en un momento dado se, el RIF no puede vender más de dos millones de pesos al año, pero si tienen operaciones en efectivo pues nada más declaras hasta los dos millones, ¿verdad? Y lo demás no lo declaras, entonces aparentas estar bien ante el fisco pero no pagas efectivamente impuestos sobre la base real de tus ingresos y se han dado algunos incentivos en IVA y también ha habido goles en IVA al fisco. Bueno, ¿qué se plantea por parte de Imer? Vamos a plantear un cambio del sistema en donde tenga solo dos escenarios de subsidio del año uno al cinco y del año seis al diez. Del año uno al cinco los contribuyentes RIF van a pagar el 2.5% de sus ventas totales. No de sus ventas menos gastos para llegar a una utilidad y a partir de ahí a calcular una tasa de impuesto de la renta sobre la tabla que corresponde en materia de personas físicas en este caso RIF bimestral y luego eso arrojar el ISR y luego ya quitarle el subsidio correspondiente. Desaparecemos esa parte y decimos tú declara tus ingresos y vas a pagar el 2.5% como una especie de tasa efectiva trayendo a colación el tema de las tasas efectivas que puso el SAT hace unas semanas bueno ese sería el planteamiento número uno. Pagarían algo desde el primer año y hasta el 5% pero pagarían la misma tasa en el sexto entonces se le diría ahora si calcula tus impuestos y vas a pagar conforme la tarifa sin que el impuesto que cause y enteren sea mayor hasta el año 10 de 3.5% o sea vas a hacer dos cálculos ahora el 3.5% cuál es mi umbral no sé de los 2 millones de pesos vamos a suponer que nos vamos a un techo máximo de los 2 millones de pesos pago 70 mil al 3.5% en el anual y mis impuestos calculados no pueden pasar de esos 70 mil pesos si pasan nada más pago 70 hago el cálculo lo declaro y oye me salió a pagar 100 mil de ISR pero la provisión me dice pago 70 topado recuerden que esto es una propuesta de un organismo privado no crean ni sabemos la finta que se está convirtiendo ley simplemente es una propuesta pero es una propuesta interesante porque puede empezar a provocar un tanto desincentivo para estar robando al contribuyente que esté a cargo de la operación ya hay reglas ahí al respecto y entonces en ese sentido pues con ello evitar evasión dos el cálculo base con estas adecuaciones es que el Estado podría recaudar en los primeros cinco años de operación una cantidad adicional que representa el punto 66 del Producto Interno Bruto hacia 166 mil 90 millones de pesos el primer año de vigencia nada más o sea ya hay un premio para el gobierno aplicar este criterio contra el que tienen actualmente que a cada ratito los regresan a tasa cero bueno subsidio 100 o subsidio 90 o subsidio 80 y no es gravoso para el contribuyente porque claro es padrísimo decir pago cero de impuestos pero si tú tienes ingresos por 500 mil pesos y te dicen paga este únicamente el 2.5 ¿no? te sale en 12 mil 500 en el año ¿no? o sea entre 12 meses o bimestral si quieren mil pesos o dos mil pesos bimestrales no es algo gravoso no es algo que va a dejar pobre la gente y ya empieza a captar el gobierno y disminuye la evasión y luego cuando ya pase el sexto año pues entras en un ritmo diferente pero tu operación ya puede irse formalizando más y bueno habrá que ir viendo otros incentivos como el financiero que todavía no se llega con ello en el RIF y una propuesta particular que dice aquí este IMEF plantea vamos de manera inmediata y simultánea cuando te des de alta en el RIF a asignarte un número de seguro social o un registro para que ya empieces también a cotizar pro una pensión en un futuro bajo afore que todavía le falta mucho mejorar y demás pero que el patrón tenga un futuro con certeza como un incentivo a mi se me ocurre en otros le digo al financiero oye tú vas haciendo mis dos declaraciones tu cumplimiento de obligaciones se convierte en una carta de recomendación bancaria o para banco para que te giren un financiamiento aunque no tengas el número de operaciones que normalmente los bancos piden de dos años para poderte dar un crédito y crecer tu negocio y apuntar al desarrollo pensando en el desarrollo en vez de estar nada más con la cantidad de informes aunque sean declaraciones en cerros bueno luego también plantea IMEF ampliando el convenio de coordinación fiscal entre los estados municipios a que sean ellos los que vayan y hagan estas recaudaciones e incluye estos registros que aquí habría un tema con las firmas electrónicas pero bueno a mi gusto sería adecuado porque así le quitas esa tarea al SAT ese dinero se lo pasas directo por medio de coordinación fiscal a los gobiernos y los gobiernos locales que tienen más encuentro con por medio de su dirección de comercio por ejemplo el municipal con los informales pues los incitarían y los llevarían a ser formales de una manera más eficiente e incluso podrían tener mecanismos de convenio de colaboración con el instituto de contadores y hacer pro bono este contabilidades básicas para rir de esos esquemas ¿no? ya nada más vas a agarrar ingresos 2.5% declaración bye no hay más simplificadito ¿no? y entonces avanzas y hay más recursos para el gobierno y la gente se corresponsabiliza función interesante ¿no? bueno vamos al punto número 2 respecto al estado de derecho y fortalecimiento institucional en el marco de seguridad jurídica y fortalecimiento de las instituciones se debe garantizar el estado de derecho a los inversionistas para que traigan su capital a medida y largo plazo no podemos estar nada más esperando que lleguen centavos o que lleguen por condiciones exuberantes en función de que pues por ejemplo las alquiladoras están sustituyendo su tecnología cada año y por lo tanto invierten mucho y que dependemos de ellos pero al final del día no hay la derrama de valor agregado adecuado por lo tanto es un mecanismo de proveeduría funcional en el país ¿no? o este que de repente te compren un bancote y bueno por lo tanto pues se hizo una inversión exagera grande pero nada más ¿no? o las energéticas que mal que bien lo han hecho y luego ahorita se le está inhibiendo con las modificaciones legales que ha hecho el gobierno y que ahorita hay trabas con los amparos interpuestos y lo que ustedes gustan el medio del asunto es que desde mi punto de vista el gobierno tiene que empezar a proveer mejores mecánicas de incentivo a la inversión de estabilidad del cumplimiento de las cosas y una de las instituciones con las cuales puede funcionar mejor es PRODECON la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que por un lado defiende los contribuyentes de manera eficiente y por otro ha ayudado a que con medio de los acuerdos conclusivos los contribuyentes paguen sus impuestos los efectivamente adeudados y el fisco reciba más dinero que el que hubiera en su caso con un juicio que además de repente me ha tocado ver juicios que se ganan porque se tardó el abogado del gobierno en meter un escrito y perder un asunto que era ganable ¿no? Entonces oye vamos eficientando a PRODECON y que los mecanismos de acuerdos conclusivos se expandan para poderlos aplicar desde antes de las revisiones o de auditoría fiscal desde antes de las actas parciales y final o las resoluciones finales pues que se empiecen los portafolos conclusivos y se puedan rematar rápido para que haya dinero que fluya rápido al gobierno y se quite la bronca rápido el contribuyente claro teniendo el dinero pero el punto es que se ha más acelerado el factor tiempo es clave de nuevo materia de regulación como medimos la economía en el mundo es un asunto de flujos y de tiempo entre mejores flujos y mejor más rápido es más movida una economía más funcional ¿no? Bueno número tres antes de corte promoción del empleo permitiendo el 100% de las deducciones de las prestaciones sociales lo que le llamamos la previsión social en la reforma de 2014 se anuló la previsión social y se permitió solo la durabilidad del 47% de esta o del 53% dependiendo de cómo se haya comportado el contribuyente el año anterior con respecto a sus empleados se aumentó o disminuyó la previsión social ¿qué es la previsión social? Bueno son todos estos esquemas de pago que no tienen que ver con sueldo ¿no? como bonos o vales de despensa y cosas de ese tipo entonces las empleadas mexicanas requieren que volvamos a tener mecanismos para poder eficientar la funcionalidad de los pagos a los empleados oye es que eso le pega al seguro social claro pero el seguro social se le paga con respecto al sueldo y confunciona la necesidad del empleado dos la tecnología evolutiva de esta nación nos permite que si el seguro social trabajara más en medicina preventiva de manera más eficiente habría menos enfermedades como la diabetes o los problemas cardíacos que son de las que más pegan obviamente estoy obviando COVID que es una cosa extraordinaria y en función a ello pues de alguna u otra manera disminuir el gasto del seguro social porque sean preventivos y no estar requiriendo que las empresas paguen y paguen y paguen y paguen más vamos la realidad es que ni siquiera debería existir el seguro social debería existir un sistema de salud público y las empresas no o sea no existe una razón por la cual una empresa tenga que hacer caso cargo perdón de la salud del empleado ese es el punto se puede entender de la pensión de un empleado porque es una subsecuencia de ahorros de tanto la empresa como el patrón como el gobierno como el empleado para que el empleado se pensione en el futuro puedo entender que la constitución diga que el artículo cuarto de la constitución diga o si no me acuerdo exactamente creo que habla de vivienda digna y que eso induzca que las empresas tengan a su cargo que los empleados aniden su recurso para poder comprarse una casa y sirvamos como una especie de intermediario para los efectos va pero la salud ¿por qué? la salud tendría que ser provista por el Estado en la parte del Estado y que pueda pagar lo privado que lo paga el privado no tendría por qué ocurrir propiamente un escenario este pues de otro tipo ¿no? entonces en esa lógica en esa lógica básicamente plantearía yo y lo dice y me digo ya lo está planteando que las deducciones por previsión social o prestaciones sociales sean deducidas al 100 no estoy evadiendo impuestos no es que no vaya a subir el sueldo y sobre todo los más bajos los bajos hay que subir conforme el salario mínimo suba y que está subiendo de manera fuerte cada año ¿no? el punto es que tenga el alcance para contener en una cierta forma un pago de impuestos tan fuerte porque además la previsión social es un beneficio para el empleado ¿por qué tú que puedan impuestos por lo que él recibe? que esa es la realidad de esta disminución a la mitad de la deducción que hizo en la reforma de 2014 el gobierno en fin tengo que ir a corte el radio regreso de segundos no se vaya así aquí en solo negocio y bueno este pues hay algunas cosas hay algunas cosas importantes ¿no? que se citan en el contexto de este serie de propuestas faltan algunas que ahorita voy a tratar de cubrir hay algunas super agresivas que no van a hacer caso pero que son interesantes porque su aplicación podría provocar un incremento de captación fiscal incentivando las operaciones pero por ejemplo el RIF a mí me parece muy interesante no es en contravención de nadie digo si van a pagar los efectivos desde el primer año pero van a pagar topado durante 5 y está bien eso topado en tasa 2.5 de los ingresos no en este monto y luego pues finalmente los otros temas como el de PRODECON el de INSECTIVAL INVERSION y ese de las deducciones de previsión social ahí me parecen funcionales la deducción de previsión profesión social es impresionante porque a mí me tocó promover amparos y la forma de contestar de la Suprema Corte fue tan obscena tan descuidada ¿por qué? porque ellos decían o sea vamos de nueva cuenta lo que dijo el Congreso con el cambio normativo fue ese ingreso del trabajador que le debería ser grabable se lo doy exento a él pero que pague la empresa ¿por qué? ¿por qué yo tengo que pagar por otro contribuyente? es como heredar deudas ¿no? y nos vale en México entonces en esa lógica no había forma alguna de que jurídicamente se validara sin embargo lo validaron por el argumento clásico de la SAT y de las que le hacían a la Corte de si quieres más presupuesto pues ahí es donde va a salir y pues no fue así obtusa la forma de contestar de la Corte creo que fue el primero que me hizo Pérez Dayán el que hizo el modelo de resolución así es ya lo dijo el Congreso y se acabó entonces en fin el punto en concreto es que te dejan te dejan en un escenario muy crítico para la operación pero finalmente eso es lo que hay y aquí lo que se plantea es regresen bueno vamos a ver que 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 de estos temas escucha el gobierno a partir del 8 de septiembre empiezan las discusiones y recordemos también que ya hay algunos movimientos en el Senado de que están recibiendo estudios esperemos recibir este documento y lo analicen para contemplar algunos de los puntos se hace que ya estamos regresando al aire si ya estamos al aire último segmento de su negocio radio y bueno perdón simplificación para el cumplimiento de obligaciones fiscales para personas físicas se propone que las personas físicas con acceso a internet puedan entrar a la página del SAT y teclean su RFC y los llevan un apartado para ver el impuesto sobre la renta que hayan tributado durante el año en forma directa o por retenciones y una proyección de ingresos para que el sistema lo determine esto para que puedan observar el monto que tendrán que pagar al cierre del año de tal forma que les sirve para leer el cumplimiento o sea ¿qué pasa hoy en día si la declaración está prellenada y te arroja pero fue 2020 te retuvieron tuviste tus ingresos lo que sea llega 2021 abril haces tu declaración y de repente oye tienes que pagar 7 mil pesos ay güey no estoy preparado para eso en cambio si durante 2020 a la mitad del año yo puedo entrar a la página del SAT meto mi RFC le digo a ver proyectame ah mira Alejandro tuviste ingresos por tantos pesos en los primeros 6 meses te retuvieron esto y la proyección es que si sigues trabajando igual tengas ingresos por tanto durante el año y te va a arrojar esto de impuestos por lo tanto estimamos que para el cierre del año en su declaración anual de abril del próximo año vas a pagar 6 mil pesos más estudia proyectos oye que tengo que hacer no dejar de ingresar dinero no es algo que la gente vaya a querer hacer meter gastos cuáles ahí está la lista de deducciones personales para las personas físicas asalariadas ahí está la cantidad enorme de oportunidades de inversión que se pueden ejercer para planear como persona física actividad empresarial pero en fin y es algo sencillo de construir porque se construye con algoritmos digo hoy en día por medio de algunas fintechs tú puedes meter tu RFC y tu contraseña en la página del banco del fintech te hacen una correa de tus ingresos hacen una proyección y te garantizan un financiamiento no lo puede hacer el SAT que ellos son los dueños de la información o el control de la información carajo claro que sí la cosa es que quieran voluntad política y por lo tanto planeación para los operadores contribuyentes para que sea funcional pues su relación fiscal tasa corporativa impuesto a la renta está en 30% anuales fija planteamos una disminución de 30 a 28 1 y 2 efectivamente pagada en las declaraciones 23% pero un 5% dependiendo de que si tú reinviertes tus utilidades no pagues el 5 se te acumula lo calculas y sabes que tienes una reserva para el fisco pero lo reinviertes y permites una revolvencia y en el momento que pagues los dividendos y los dueños de la empresa los accionistas se lleven su lana de ganancias en ese momento pagas el 5% restante entonces entonces que incentivas una menor tasa que no viola los acuerdos G20 número 2 este del 15% global número 2 una tasa del 23% que anida recursos para el gobierno federal pero que provoca reinversiones que va a provocar otros ISR porque voy a comprar maquinaria equipo a empresas sobre todo esperando que sea mexicanas y si las importo pagarán algunos impuestos al menos IVA entonces de alguna manera pues tenemos un contexto este bastante sólido para plantear que una disminución de tasa no es una injusticia social sino arroja mecánicas de incentivo para la inversión no retire sus utilidades señor accionista reinviértalas se ahorra impuestos en ciertos procesos crece su empresa y cuando retire utilidades más grandes paga el impuesto es como una especie de financiamiento parece funcional ajuste la ley de IVA el clásico tema de alimentos y medicinas sí con todo IVA debe ir en todo pero entendemos que debe haber una canasta básica grabada al cero para no afectar a la gente más vulnerable hay un escrito de Luis Rubio un economista en la Ciudad de México que tiene un organismo llamado SIDAC que es un centro de desarrollo de investigación y desarrollo y él planteaba en el año 2002 cuando la propuesta del gobierno de Vicente Fox de IVA en alimentos y medicinas de todo él decía es súper bien porque eso va a anular la evasión cuando tú cobras el IVA en todo nadie te pregunta si quieres una factura a fuerza emites la factura porque si no tú te quedas con el IVA que le pagaste a tu proveedor ya pagado si emites la factura compensas y no pagas el IVA tú como operador económico quien lo termina pagándose el consumidor final y eso provoca tanto que siempre se emita la factura y se traslada el IVA como que al emitirse la factura se provoque el ISR real que se tendría que pagar bueno en esa lógica esa es la gran utilidad del impuesto al valor agregado un IVA homogéneo tasa igual en todo el país por ejemplo Luis Rubio decía en aquel entonces que en aquel entonces la tasa andaba como en el 10% a nivel nacional ¿cuántos andábamos aquí en Juárez? no ya estaba en 15% a nivel nacional y 10% en Juárez 10% en frontera él decía una tasa de 10% en todo el país en todo producto bien o servicio que se venda va a provocar un incremento de la captación nada más de IVA de tanto con respecto a los impuestos y luego nada más la subsecuente en ISF aquí me dice si tiene una tasa cero para ciertos productos va no se logra la virtud completa del argumento rubio pero se avanza en esa dimensión y luego ya que nos tiene acostumbrados al IVA 16 pues déjalo 16 está alto subirían los alimentos el primero de enero del próximo año varios alimentos que no queden en tasa cero quedarían en este esquema pero ciertamente eso llevaría a un escenario de mejor captación de impuestos y de evitar evasión fiscal entonces sí que el gobierno ya no esté con el cuento de que no es que los grandes continentes nos evaden y que mire que vamos tras de ellos y nos vamos a sentar con una pistola en la cabeza no ahora ya no nos faltarán los informales estará resuelto el problema de evasión en principio esa es la mecánica adecuada además es algo que ya se hace en otros países o sea ni siquiera estamos inventando el hilo negro y funciona muy bien y no hablamos de países ricos en general ¿no? bueno otros estímulos recordemos que también la reforma de 2014 eliminó la deducción acelerada esto de comprar equipos o incluso automóviles y que en ese mismo año la deduzcas claro lo de eso es un porcentaje mucho menor que lo harías si lo aplicas en los múltiples años que te permite la renta pero es una opción y que puede inducir a que compremos más activos más inversión y provoquemos más generación de empleo es bastante eficiente régimen especial para incentivar inversión en tecnología e investigación así como está el régimen o este mecanismo de incentivo para que si tú pones paneles solares por ejemplo o inviertes en energías renovables son 100% deducidos el primer año o el mismo año en que lo haces que sea igual para investigación e inversión en tecnología ¿por qué? porque eso también ayuda al incentivo de tecnología por ejemplo ayer que platicaba Adriana Parada en Yutec con el espacio de Yutec con José Castañón o sea llevar a las empresas con un incentivo fiscal oye genera tecnología porque te la van a comprar y es 100% deducible para el comprador equipo software investigación académica ¿no? estaba este esquema en Conacyt antes en donde tú traías un doctor recién egresado con Beca Conacyt a trabajar contigo y te daban un incentivo fiscal y ese doctor tenía un nuevo trabajo adecuado cosas de ese tipo bueno aquí hay un tema de inversión acelerada y de reducción acelerada al 100% también acompañado del tema de los dividendos y de la tasa corporativa la tasa de dividendos recordemos que hoy en día un accionista cuando cobra sus utilidades por medio de los dividendos lo que ocurre es que la empresa pagó el impuesto a la renta corporativa que corresponde el 30% del 70% que queda pues lo va a distribuir entre los accionistas y cada accionista al recibir su dinero va a pagar su tasa correspondiente de impuestos de acuerdo a la tabla que le corresponda pero además de esa tasa de impuestos a la renta normal va a pagar 10 puntos porcentuales de dividendos tasa de dividendos bueno proponemos que la tasa baje a 5 de manera que si bien si bien baje pueda el inversionista decir el accionista oye lo quiero porque quiero mi dividendo porque está más baja la tasa pero acuérdate que vas a pagar el 5 extra para 28 de corporativo o lo reinvierto no lo cobro y me ahorro el 5 allá y el 5 ahorita y hasta que ya sea más robusto la cantidad de dividendos los cobro así y dos hay que permitir proponemos que este impuesto adicional sea acreditable contra otros impuestos federales como por ejemplo el de ISR ¿no? sucede hoy en día que si yo pago un ISR a una tasa de 35% o una persona física y aparte 10 puntos porcentuales en la parte de utilidades o dividendos pues sucede que no es acreditarle uno contra el otro por la falta de compensación universal bueno aquí se propondría que existiera la compensación universal que existía no permitía eso tampoco nada más no permitía con otros impuestos pero lo cierto es que aquí el planteamiento es que ocurra y permita un alcance más sólido para pues compensar los impuestos ¿no? de alguna manera ¿sí? la dimensión de pagos profesionales de ISR desde el primer semestre con el objeto de que no se generen saldos a favor al final del ejercicio fiscal lo cual permitiría que las entradas puedan destinar flujo al capital de trabajo o sea financiarte con el saldo a favor de tu propia empresa y no estarte esperando a que termine el año y luego te regresen el saldo a favor implementar mecanismos para agilizar deducciones de saldo a favor hoy en día están rápidas en materia de IVA he visto devoluciones hasta en 6 días entonces estandarizarlas ¿no? limitar deducciones de intereses entre empresas que ponen parte de un mismo grupo empresarial excesión de ISR de utilidades por venta de activos que se reinviertan aumentar límite de donativos de 7 a 14% limitar deducciones y tarifas que se actualicen conforme la ley de UMA actualizar montos de porcentajes de territorio fiscales preferentes al 22.5% incrementar el porcentaje de deducción de consumo de restaurantes que hoy en día es de 8.5 de manera que sea incentivo que los empresarios vayan a comer a restaurantes porque sea más deducible consulta el tratamiento fiscal de cualquier tipo de operación específica de forma previa a su organización o sea tener un vínculo de comunicación más eficiente con el SAT para que una consulta sea vinculante y te pueda dar una respuesta de si voy a hacer una inversión y es funcional hacerla y finalmente la integración de un consejo fiscal ciudadano voy a traer a uno de los compañeros de IMED para una entrevista y explicarnos más a fondo este tema pero es muy interesante la mecánica porque no sería un ente que sustituya funciones gubernamentales sino que haga una recomendación lo vinculante al gobierno de qué invertir de cómo gastar y de cómo cobrar los impuestos todo esto pudiera mejorar el contexto del sistema fiscal le agradezco su atención agradezco a Arturo y en cabina que pase un excelente fin de semana nos escuchamos el próximo lunes con Guillermo con Guillermo Soria Magaña pásenla bien agradezco a Arturo y en cabina agradezco a Arturo y en cabina agradezco a Arturo twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Hacenla bien a Arturo en el futuro te vamos a ver